La encontré La besé La besé y poco a poquito Mis instintos me pedían más y más Y aunque un poco temerosos Ignoramos y seguimos sin parar Mis labios recorrían todo su cuerpo Y de pronto sus gemidos me excitaban más y más Y rodamos como locos en la cama Mutuamente saciábamos las ganas Inconsciente de emoción no imaginaba Que ella para siempre a mi lado se quedara Y fue así Un poquito extraña la manera en que llegó Y qué voy a hacer si se robó mi corazón Y gracias a ella conocí lo que es amor Y fue así Lo que comenzó en una noche de pasión Vaya la lección que se llevó a mi corazón Pues yo no creía en esas cosas del amor Y una vez más se comprobó que pa' el amor No existe condición Y fue así Un poquito extraña la manera en que llegó Y qué voy a hacer si se robó mi corazón Y gracias a ella conocí lo que es amor Y fue así Lo que comenzó en una noche de pasión Vaya la lección que se llevó a mi corazón Pues yo no creía en esas cosas del amor Y una vez más se comprobó que pa' el amor No existe condición No existe condición Gracias.